Ya estamos entregando colibecas computadoras. Considero que es un gran apoyo, toda vez que no todos los papás podemos comprar una computadora a nuestros hijos. Pues es bonito que el gobierno piense sobre todo en la juventud, que es la que nos va a sacar adelante. Y pues qué mejor dándoles herramientas para que logren eso. Me parece muy bien, un gran apoyo para los estudiantes para hacer nuestras tareas. En los gobiernos anteriores siempre había preferencias, siempre, siempre, que el compadre, que la comadre, que esto, y ahorita no. Todos por igual, eso está muy bien. Colima se prepara contigo. Gobierno de Colima.